El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Siete con veintisiete en la mañana. Gracias a sintonía. Dejemos los temas sanitarios. Alerto. Más adelante estaremos hablando sobre el drama de los médicos posgradistas que siguen mendigando y esperando por el cumplimiento por parte del estado a sus demandas. Vamos a hablar de política. Lo tendremos igualmente más adelante a Ronnie Aliaga de la revolución ciudadana. Hablemos de las expectativas que tiene el movimiento creo hoy tras la decisión de Javier Herbas, candidato a la presidencia de la república que obtuvo un porcentaje muy interesante. Herbas se convirtió en la sorpresa de la última elección con su partido la izquierda democrática. Alcanzó el dieiséis por ciento de la votación y se convirtió en un actor político importante junto a Jaco Pérez. Dos actores políticos en medio del clivaje del correísmo y el anticorreísmo, ¿no? En medio de los dos finalistas, Andrés Arauz y Guillermo Lazo. ¿Cuánto podría sumar o no el apoyo público que ayer expresó Javier Herbas a la candidatura de Guillermo Lazo? Le pregunto al doctor Wilfredo Rivera, quien es el presidente del movimiento Creando Oportunidades, creo, en la provincia de Cañar. ¿Cómo le va doctor? Bienvenido. Buenos días Fabricio, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, efectivamente con mucha responsabilidad hemos recibido el pronunciamiento del señor Javier Herbas, quien no condicionó, digamos, quien no hizo un apoyo simple y llanamente de labios para afuera, sino habló de una agenda programática de puntos que estuvieron y que constaron en su plan de trabajo como derechos humanos y naturaleza, erradicar la desnutrición infantil, reducir violencia contra la mujer, fortalecer el sistema del sistema de salud pública, la conectividad y el acceso a dispositivos para niños y jóvenes, que son puntos que constan en el plan de trabajo de Guillermo Lazo. Nosotros consideramos que el apoyo de Herbas es bastante importante. Está ese voto de rechazo a la política tradicional, como bien anotaba usted, Fabricio, en un principio, hace seis, hace siete meses, a Javier Herbas casi nadie lo conocía en el Ecuador, y hoy es uno de los actores importantes dentro de esta contienda electoral. En ese contexto nosotros saludamos la decisión de Javier Herbas, consideramos que el apoyo de él, como el apoyo de muchos otros militantes, de muchos otros actores políticos, es esencial y fundamental para la candidatura de Guillermo Lazo, que más allá de convergencias o divergencias que podamos o podamos tener como movimiento, lo que nos une ahora es el poder salir de catorce años de falta falta de libertades a nuestro a nuestro entender, de catorce años en los que hemos visto muchos escándalos de corrupción y definitivamente lo que pretendemos es. Ahora, yo le pregunto a usted, si bien es cierto, este apoyo de Javier Herbas a Guillermo Lazo fue expresado ayer en el marco de una entrevista en Ecuavisa y luego hubo un intercambio de tweets entre Herbas y el candidato presidencial Guillermo Lazo. Digo, pese a esto, durante la jornada del día de ayer, la propia dirigencia del Partido Izquierda Democrática, a la que al que recién se afilió justamente el candidato Herbas o ex candidato Herbas, emitió un comunicado en donde dice que la ID no apoyará ningún candidato en la segunda vuelta electoral, o sea, uno entendería que la postura de Javier Herbas es personal y se fue por 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 debajo de la organicidad del Partido Izquierda Democrática. El Izquierda Democrática dice no vamos a apoyar ni a Lazo ni a Lazo, a ningún candidato en la segunda vuelta. Esto podría convertirse en una contradicción que termina afectando la imagen del candidato Herbas en su apoyo a Guillermo Lazo, doctor Rivera. Bueno, nosotros somos muy respetuosos de lo orgánico de los partidos políticos, esa ha sido la decisión de Izquierda Democrática, leí el comunicado firmado por el señor Guillermo Herrera, sin embargo, debo decirle, Fabricio, por ejemplo, hoy en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues, estaremos celebrando un evento de apoyo a Guillermo Lazo, la plataforma Encontrémonos por el Cañar, Encontrémonos por la Azogues, en el que está gente de Izquierda Democrática, bases de Izquierda Democrática, en el que está por ejemplo, los que representaron a la lista 12 en el último proceso electoral como candidatos a la Asamblea. Es decir, respetuosos siempre de lo orgánico de todos los partidos políticos, pero insisto, nosotros hemos conversado con autoridades de Izquierda Democrática, con militantes de Izquierda Democrática, con simpatizantes de Izquierda Democrática, y hoy en la provincia de Cañar, en la ciudad de Azogues, se celebrará un evento en el cual Izquierda Democrática y otros cuatro partidos políticos, además de 20 entre autoridades y ex autoridades de la provincia de Cañar, se juntan en torno a Guillermo Lazo. Nosotros pensamos que la decisión de la dirigencia de Izquierda Democrática es respetable, la decisión de la dirigencia del movimiento Pachacuti, que es muy respetable, pero estamos convencidos de que las bases van a elegir la opción de Guillermo Lazo, que definitivamente se convierte en la que puede ser ese cambio de modelo político de los últimos 14 años. Ahora bien, ¿cómo está la situación de la candidatura de Lazo en la zona del sur del país? Por ejemplo, usted representa la provincia de Cañar. Entiendo que los números no fueron los que esperaban ustedes en esa jurisdicción provincial, inclusive perdieron la posibilidad de de mantener una curul que la habían tenido justamente en la persona de Homero Castañer en el actual periodo. Homero Castañer no logró alcanzar la reelección. ¿Cómo cómo evalúan ustedes el apoyo que ha tenido Creo y Lazo en la provincia de Cañar, Evoel Fido? Bueno, el movimiento Creo, a través de los años de la provincia de Cañar, ha tenido resultados agridulces. Hace cuatro años llegamos casi a los cien mil votos. Como usted anota, en estas elecciones no nos fue como habíamos esperado, pero ahí está justamente la capacidad de escuchar de Guillermo Lazo, ahí está la capacidad de, digamos, adecuar las propuestas de diferentes partidos políticos a esta propuesta, a esta gran propuesta nacional. ¿A qué me refiero? En la fuerza del movimiento Pachacútica, que es la provincia del Cañar, en la provincia de la Suay, en las provincias del sur del país, fue realmente importante, y ahí está esa capacidad que tenemos para acoger esas propuestas y entender que esta segunda vuelta, como les decía, un inicio debe ser el resultado de aglutinar los anhelos de las personas que votaron por Yacu Pérez, de las personas que votaron por Javier Herbas, de las personas que votaron por otras catorce candidaturas o trece candidaturas que no llegaron a segunda vuelta y que estamos convencidos en esta segunda vuelta van a optar por plazo. ¿Por qué? Porque va a ser un gobierno del encuentro, va a ser un gobierno en el cual nosotros pretendemos el que en el que el Ecuador se pueda respirar aires de libertad y con ello poder tener el digamos un adelanto económico. En ese sentido estamos conversando con las diferentes fuerzas, reitero lo de Pachacútica y la provincia del Cañar fue algo que quizás se preveía, pero no con esa fuerza. Hemos conversado ya con las bases de Pachacútica y en los próximos días aspiramos llegar a un entendimiento con ellos, no de co-gobierno, sino de gobernabilidad. Eso le iba a preguntar, cuando usted dice co-gobierno no estamos hablando de reparto de cargos públicos anticipadamente. Justamente a eso me refiero, no un acuerdo de co-gobierno. El tuit, el tuit del señor Herbas ayer es clarísimo, él habla de cuatro puntos muy necesarios para los para los siguientes cuatro años de gobierno, jamás un acuerdo de gobernabilidad en el que se permita respirar paz en el Ecuador, en el que las diferentes fuerzas políticas hagan digamos renunciamientos y también hagan propuestas, va a ser un acuerdo de co-gobierno. No queremos llegar a a lo que se ha vivido en este gobierno en el que hemos visto que se han repartido hospitales y y otras instituciones públicas. Eso en el gobierno de Guillermo Lazo no va. Ahora, ahora usted también, usted también coincidirá conmigo en el sentido de que a ustedes, al movimiento Creo, a Guillermo Lazo, les ubican como corresponsables del estado de cosas porque les identifican algunos sectores como que han co-gobernado con Lenín Moreno, Wilfrido. Sí, cómo no, se ha escuchado eso, pero vea mi querido Fabricio, yo solamente tengo que hacer una retrospectiva y recordar que hace cuatro años, el 2 de abril, en un evento misterioso, por menos decirlo, o en una situación misteriosa, por menos decirlo, en el CNE, se cambiaron algunos números y e hicieron que Lenín Moreno sea el actual presidente. Meses después, el secretario particular de la presidencia, el señor Mangas, habló de lo que pasó aquel día. Acá en Azogues también se habló de lo que pudo haber sucedido ese día. Así es que quien lo colocó en el gobierno fue la lista 35 y su padrino fue el economista Rafael Correa, expresidente de la república. He leído un interesante hilo de Twitter en el cual se demuestra quiénes han sido los que han gobernado con Moreno. El movimiento, creo, siempre ha sido respetuoso de la institucionalidad del país, de la institucionalidad, del respeto de la constitución. Constitución por la que personalmente yo no voté, pero es la que nos rige y se la debía respetar, se la debe respetar. Lamentablemente eso han tratado de confundir a la ciudadanía, han tratado de hacerle parecer al movimiento, creo, como que ha cogobernado. Y eso no es realidad. Usted puede venir, por ejemplo, a la provincia del Cañar, al país entero, y ver que nadie, ninguno de las militancias de creo, ha ocupado cargos de poder en este gobierno. No lo ha hecho, no lo hará, y nosotros estamos convencidos de que la cogobernabilidad no es sinónimo de un acuerdo de gobernabilidad, lo que pretende el movimiento, creo. Ahora Wilfrido, ¿cómo consensuar con la gente de Pachacútico, con gente de izquierda democrática, que al menos en teoría, ideológicamente, está en una postura totalmente distinta a la visión ideológico-política de creo? Sí, bueno, yo voy a responder ahí con palabras de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo ha dicho en más de una ocasión que tiene sus principios éticos, sus principios religiosos, sus principios políticos, pero que en el momento en que asuma la presidencia de la república, no va a tener que gobernar para un movimiento político, no va a tener que gobernar siquiera para la gente que por él votó, va a tener que gobernar para todo el país, y dentro de ese contexto lo que ha dicho Guillermo Lazo, y estoy convencido ahora cuando sea gobierno, va a abrir sus oídos para recibir lo que la mayoría de la población quiere. Hay temas muy neurálgicos en los que obviamente existen controversia, pero yo pienso que, y confío en la palabra de Lazo, en el sentido de que va a ser un gobierno de unidad, en el cual todos los ecuatorianos tengan espacio, y definitivamente se tomarán las decisiones en función de la mayoría, y no de la conciencia de un movimiento político. Fabricio, esto en este momento, las elecciones del 11 de abril, van más allá del de Guillermo Lazo, van más allá de creo, es un acuerdo por el Ecuador, es un encontrémonos por el Ecuador, y no es etórico, no es, no es simplemente palabras que van y vienen, es una realidad, desde dicho hemos conversado, en cuatro años queremos elecciones transparentes, queremos elecciones libres, y eso lo puede garantizar Lazo, no aquellos que hablan de quedarse y perpetuarse en el poder 30 o 50 años. Correcto, doctor Wilfrido Rivera, le quiero agradecer por estos minutos que nos ha concedido para hablar de política, que tenga un buen día. Muchas gracias, un abrazo. Gracias al doctor Wilfrido Rivera, quien es el presidente del movimiento Creo en la provincia de Cañar, con su visión justamente sobre esta campaña de la segunda vuelta, el apoyo de Javier Herbas expresado el día de ayer, pero claro, hay un apoyo de Herbas que no es un apoyo orgánico del Partido Izquierda Democrática, que el día de ayer igualmente ha ratificado su decisión de no respaldar públicamente a ninguno de los dos candidatos finalistas para la segunda vuelta electoral. Ahí ustedes escucharon la visión de Creo, más adelante tendremos a Ronnie Aliaga para escuchar la visión de UNES en cambio, sobre lo que está pasando ahora mismo, así que no se desconecten de nuestra señal. Voy a la pausa y de inmediato hablaremos sobre el drama de los médicos posgradistas, aquí en la primera hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión.